A ver, la finalidad es buscar al opresor, porque el opresor se camufla de una manera, bueno, con una metodología que hasta ahora le ha funcionado muy bien, pero hay que encontrarlo y darle duro. Es decir, muchas veces yo creo que he podido ver que hay muchos pregoneros o, si quieres, youtubers o como quieras llamar, que buscan también al opresor. Y yo no sé si hacen que lo buscan o realmente no consiguen encontrarlo. Es decir, hay algunos que hacen como que están atacando y realmente no golpean fuerte. Es decir, realmente hay que buscar al origen de la opresión para ir a por él. Es decir, muchas veces perdemos tiempo atacando al camello, hay que ir a por el narcotraficante. Y más que al narcotraficante, al ideólogo, que es el que ha organizado toda esta estructura o esa red. Y eso es lo que estamos haciendo desde el canal de Sergio Monó, de ir a por el origen, el origen de la opresión. Porque el que esté un poco despierto puede darse cuenta que el ser humano está oprimido. Es decir, está oprimido y encima va reclutando a seres humanos que ayudan a oprimir más a la población. Están dormidos y entonces ellos cumplen órdenes y cobran, están prostituidos, como yo llamo, porque están prostituidos por sus proxenetas. Y ellos, llega un momento y dicen, mira, a mí me han dado mi paga y yo voy a cumplir órdenes. Y ya está. Y el que cumple órdenes es un esclavo, porque no puede pensar. Cumple órdenes. Efectivamente, Sergio. La sociedad de hoy en día está diseñada para cumplir órdenes. Y como bien dices, cuando quieras saber la famosa frase, cuando quieras saber quién gobierna sobre ti, mira a quién te está prohibido criticar. Estos días en el Parlamento Europeo no se puede hablar mal de las tortuguitas, porque te llaman antimesita y es terrorismo, según ellos. Entonces, los terroristas dicen que no puedes decir que te están disparando en este momento, porque se dicen, o sea, estos que te están disparando no puedes decir que te están disparando, ni puedes nombrarlos a los famosos innombrables, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y así está el tema. Claro, yo llamo la... yo los... a ver, voy intentando, voy poco a poco desgranando todo el montaje, porque hay un montaje. Y no es de ahora, es decir, es un montaje bien diseñado para confundir y dominar al mismo tiempo a la población. Y muchas veces gastamos energía inútilmente atacando a un falso objetivo, ¿no? Es como si fuese la habitación de los espejos, que vamos rompiendo espejos creyendo que estamos contra nuestro verdadero... que hemos encontrado a nuestro verdadero enemigo y realmente no está allí. Es decir, lo han hecho bien, pero llega un momento... todo tiene... todo tiene un fin, un fin. Todo es cíclico y llega un momento que ese ciclo finaliza. Y entonces, cuando se acaba ese ciclo, cuando se está acabando ese ciclo, es un momento de gran debilidad para el maquinador, para el manipulador. Y ese es el momento que hay que pegar todo. Justamente en este momento es lo que yo llamaba, lo que yo comentaba en la última tertulia que hice antes de ayer, que es el momento de la transición. Es decir, estamos en un momento de la transición donde el testigo del antiguo orden mundial tiene que pasar de manos. Los del antiguo orden mundial quieren cambiar de color y retomar el testigo, siendo que los del antiguo orden mundial y los del nuevo orden mundial, que son China, Rusia, Irán... Bueno, no todo el BRIC, porque yo, por ejemplo, no me fío de Sudáfrica. Sudáfrica son anglosajones. Es decir, ellos pertenecen al antiguo orden mundial. Pero bueno, entonces los del nuevo orden mundial quieren retomar el testigo, pero es la misma basura. Es decir, que ni unos ni otros. Es decir, realmente cada individuo, cada ser humano tiene que retomar y ser reconocida su soberanía. Es decir, el ser humano no es soberano de nada. Yo estaba pensando, yo estaba pensando, y cómo poder exponer un poco mi punto de vista. Mi punto de vista es el siguiente. Tú imagínate que hay unos sicarios, asesinos, mercenarios, que consiguen con el tiempo tomar el poder, el control total. Y claro, cuando llegan a tomar el control total, dicen, bueno, ahora ya no... Ahora seguimos siendo sicarios, mercenarios, pero encima somos el poder. Y claro, ahora... Pero a nosotros nos gusta seguir robando. Porque nosotros hemos conseguido robar y engañar y tener acceso y dominar. Y echar al antiguo poder para nosotros ponernos en nuestro lugar. Y claro, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a manejar a la población como si fuese el ganado. Les vamos a hacer creer que ellos son libres, pero les vamos a seguir robando. Es decir, si ya no queda para robar a los de arriba, porque ya hemos llegado nosotros arriba, vamos a robar a los de abajo, que es lo que están haciendo y es la pirámide. Gracias. 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 Gracias.